Bueno y a esta hora tenemos comunicación con Valencia, España, cuna de grandes talentos musicales y allá se encuentra por supuesto Juan Bau. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Generación R, al canal Cali TV, a Cali, Colombia. 45 años de la canción La Estrella de David. ¿Qué ha significado esta canción para tu carrera profesional, para tu carrera musical? Juan, ¿cómo estás? Hola Pilar, qué gusto estar con vosotros. Un saludo muy especial a todos los románticos de Generación R. Un placer. La Estrella de David significó muchísimo, es más, significa muchísimo. Es mi bandera, es la canción que no podré dejar de cantar jamás en ningún concierto. Para mí es como algo familiar, como algo muy profundo, algo que me llegó al corazón cuando la grabé y algo que todavía sigue siendo muy importante para mí, es Mi Estrella de David. ¿Y cómo nace? ¿Cómo nace la canción? ¿Cuál es la historia, Juan? La Estrella de David nace en un vuelo de Madrid-Londres, en el que viajábamos mi productor, Pablo Herrero y yo. Recuerdo que, hablando durante el trayecto, me comentó que una amiga suya, estudiante israelí, pues había terminado los estudios y se iba a su país. Parece ser que había algo entre los dos a nivel romántico y, lógicamente, pues la chica al marcharse le dio un anillo que significaba, pues, la Estrella de David, así de fácil, ¿no? Entonces, hablando de ello, pues nació aquello de decir, vamos a intentar hacer una canción sobre este tema. Y así fue, cuando llegué, después de varios días a Madrid, Pablo tenía la canción prácticamente compuesta y en un par de días o tres nos metimos en un estudio y grabamos esta canción. ¿Y es cierto, Juan, que por las razones políticas que se estaba viviendo en esa época, año 73, en España y con los países árabes y todo, se silenció la canción por los medios de comunicación del gobierno? Efectivamente. La Estrella de David nace de una forma polémica, puesto que en aquel momento nuestro régimen político no aceptaba esta canción por cuestiones de... por una simple cuestión, porque en la canción hablábamos de Israel. Simplemente cuando alguien protestó por lo que estaba pasando, que no dejaban que esta canción a nivel gobernamental se promocionara, pues le dijeron que éramos proárabes y que, bueno, que en ese momento esa canción estaba prohibida en todos los medios estatales. Pero hubo algo muy curioso y es la cadena COPE en España, que es muy fuerte, que pertenece al clero. Ellos se ocuparon de esta canción y la hicieron súper, súper popular. Gracias a ellos esta canción fue conocida en todo el mundo. Después, al tiempo, ya parece ser que esa prohibición cesó y se escuchaba en todas las emisoras allá donde íbamos. Era de verdad algo increíble. ¿Has cantado la estrella de David en Israel, Juana? ¿Sabes lo que llegó a significar este tema para los judíos? No, no, no tuve esa suerte, no tuve la suerte de cantar en Israel esta canción. Pero sí sé que la comunidad israelí en Perú, en aquella época, la primera vez que yo visité el Perú, me hicieron como una especie de homenaje y pasé a ser hijo adoptivo de la comunidad israelí en Perú. Y fue algo muy agradable, muy bonito. ¿Cómo nace la idea, Juan, de celebrar los 45 años del tema La Estrella de David? Como tú bien sabes, yo no he escrito mis memorias, como hacen ya cantantes que apenas llevan 10 años en el mundo de la música. Pero sí me dio la idea mi manager José Luis Faulí y mi ex-manager Miguel Ángel Pastor me dijeron ¿Por qué no hacemos una especie de homenaje a los 45 años de La Estrella de David que se lo merece? Son muchos años una canción estando ahí, siendo importante para muchísimas personas. Es muy bonito que se acerque a alguien y te diga gracias a su canción mi hijo se llama David. Y yo creo que La Estrella de David nació la idea simplemente porque él lo merece, porque realmente es una canción que es ya un estándar, una canción para siempre. La Estrella de David se lo merece. Cuántos David, imagínese, bautizados por La Estrella de David. Bonito homenaje. Finalmente, Juan, ¿qué planes tienes para regresar a Colombia? Tú sabes que aquí te admiramos y te queremos muchísimo. Pilar, tú sabes que yo siempre estoy loco por ir a Colombia. Mi Cali, que no me lo quite nadie, Medellín, Pereira, son ciudades que amo, que me encantan, que es un poco como estar en mi casa. Tengo ahí amigos como tú, tan especiales, y lógicamente estoy loco por ir a actuar a Colombia. Sé que estas cosas, particularmente soy el último que se entera, pero también sé que José Luis está tramitando las próximas actuaciones en Colombia y muy pronto sabremos en qué fechas estoy ahí. Lo estoy deseando. Pues sabes que aquí te estamos esperando. Un abrazo muy fuerte, Juan. Un placer, Pilar. De verdad, ha sido un placer estar con vosotros. Un abrazo muy, muy fuerte y un besote muy grande a toda la Generación R. Espero estar muy pronto con vosotros. Claro que sí, qué chévere. Qué chévere, qué bueno. Gracias, Juan. Qué bonito, qué sentido homenaje a una canción tan maravillosa como La Estrella de David. Y además, bueno, Juan sabe que siempre que llega a Colombia es bien recibido. Desde que empezó, desde la primera vez que llegó aquí, él siempre llena los escenarios y siempre recibe ese caluroso afecto de todas, de todas, de todas las regiones de Colombia. Porque ha estado, pues yo creo que recorriendo las diferentes zonas de nuestro país. Bueno, vamos a terminar también este homenaje que quisimos rendirle a Juan Bao, claro, obviamente por su trayectoria, a los compositores también de esta maravillosa canción y a la canción La Estrella de David, recordando el videoclip oficial aniversario 45 años. Sé que para nuestro amor llegó el final, ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque en mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro despertar, de otro renacer, bajo el cielo de Israel. Se alejó de mí en un atardecer, con un beso a flor de piel y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar. Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David. Aunque en mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro renacer, bajo el cielo de Israel. Se alejó de mí en un atardecer, con un beso a flor de piel. Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. Para no olvidar su forma de mirar, viviré cerca del mar. Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David. Se alejó de mí en un atardecer, con un beso a flor de piel. Y al decir adiós, poco antes de partir, me entregó su estrella de David. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna. Indudablemente es una canción obligada en los conciertos de Juan Pau. Obligada. Exacto. Es una canción más... Es una canción más rarillosa.